¡Suscríbete! ¡Apuntos! ¡Volverizar! ¡Cornillos remedios! ¡Sangriento! ¡Envente el sangriento! ¡Berrozar! ¡Asesinato! ¡Belca porlo! ¡Tu arma me partidiosa! ¡Desteño! ¡Mirpa! ¡Shantan! ¡Escudo etérico! ¡Vivor! ¡Suscríbete! ¡Renacimiento! ¡Porte Cephyrus! ¡Apántate! ¡Señor! ¡Dormenso! ¡Apuntos! 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 ¡Mércita del dragón! ¡Y choquen! ¡Portación celestial! ¡Lóquenme adelante! ¡En nombre de la justicia! ¡He venido a entregar tu castigo! ¡No vacilaré en mi decisión! ¡Eres una escoria deprimente! ¡Tu sangre apagará mi sed! ¡Apuntos! ¡Portación celestial! ¡Eres una escoria! ¡Portación celestial! ¡Apuntos! Gracias por ver el video.